Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan nuevamente a este estudio bíblico. El día de hoy nos corresponde estudiar Marcos capítulo 6. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy. Y para que puedas accesar a las notas, puedes descargarlas ahora para ir leyendo a la par de nosotros o para estudiar al final de manera más profunda, la encuentras en las notas de este episodio. Entonces vamos a empezar Marcos capítulo 6. Sandy, una de las cosas que más me gusta de Marcos es que es el evangelio más corto. De todos los evangelios es el más corto. Era dirigido a los romanos, a los cristianos que vivían en Roma. Tiene varias características. Además de ser el evangelio más corto, fue el primer evangelio que se escribió. También es el primer evangelio que tiene más milagros registrados. Y además de eso, tiene 31 versículos que no aparecen en los otros evangelios. En la mayoría de las Biblias hay una sección donde dice armonía de los evangelios. Si ustedes encuentran esa tabla, ahí se puede ver las cosas en común, los milagros en común. Vas a encontrar que Marcos contiene algunos pasajes solamente descritos en este libro, en este evangelio. Y una cosa que también me llama mucho la atención, Sandy, es que Marcos se encargó de registrar específicamente aquellos milagros en los cuales Jesús se acercó, tuvo un acercamiento y un toque a las personas. Hay por lo menos seis milagros que se registran en el evangelio, donde él se acercó a la persona necesitada. Por ejemplo, empezamos con la suegra de Pedro. La Biblia dice que él se acercó y la levantó y la fiebre le dejó. También tenemos a la hija de Jairo. Jesús la levantó y le dio una nueva vida. También a un leproso en el capítulo 1, él sanó al tener un contacto con él. También tuvo a un sordo que él literalmente tocó para que fuera liberado de la enfermedad. Y luego a un joven endemoniado también. Y finaliza, por supuesto, en uno de los pasajes que más nos gusta a nosotros en Marcos capítulo 10, versículo 13, cuando Jesús bendice a los niños, donde viene un grupo de niños. Yo me imagino así como todos los niños son muy inquietos corriendo y los discípulos al querer detenerlos, Jesús se levanta y dice déjenlos y permite que se acerquen. Pensemos de todas maneras que conforme la fama de Jesús se extendía, la Biblia dice que todos buscaban tocarlo. Y ya vamos a ver esto al final de este capítulo. Así que qué lindo es realmente ver que Jesús, además de ser el hijo del hombre, el Dios humano, 100% hombre, 100% Dios, él buscaba tener una cercanía con las personas. Y creo que es parte de la columna vertebral de todo este capítulo. La cercanía que Dios quiere tener con su pueblo, la cercanía que quiere tener con nosotros. Y empezamos, el capítulo empieza de una manera, pienso yo, un poquito dramática, muy interesante. Y quiero leerles el Marcos 6, 3. Marcos 6, 3 dice, déjenme leer el inicio del versículo 1. Jesús salió de esta región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Versículo 3, y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas, Simón y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Miremos un poquito el contexto. En el capítulo anterior, Jesús había calmado la tormenta, Jesús ya había empezado a hacer milagros, ya había dado la parábola del sembrador, ya había llamado a Mateo. Jesús ya estaba en completa acción. Y la Biblia dice que salió de Capernaum y regresó a Nazaret, de donde él era. Y aquí empieza, por eso dije un poco dramático, porque pensarías que cuando, como cuando uno vuelve a casa, uno vuelve, uno no haya las horas de volver, quiere llegar, quiere comer lo que no ha comido en años, ver a la gente que no ha visto en años. Pero aquí pasó algo interesante, porque cuando Jesús llegó y empezó a enseñar, cuando Jesús llegó y empezaron a presenciar milagros, ellos empezaron a decir, ¿Y ahora? ¿Y este quién es? ¿No es este Jesús? Literalmente decían, este es el carpintero, hijo de María. En este tiempo creo que le hubieran dicho, ese carpintero, hijo de la María. Con desprecio. Fíjense que aquí hay dos puntos muy importantes que tenemos que evaluar, porque en ese entonces y en la cultura judía, que tan importante era la genealogía, decir quién era tu papá era algo muy importante. Entonces, aquí donde decían, hijo de María, había dos connotaciones. La primera era, algunos creen que Jesús, José murió cuando Jesús estaba joven. De tal manera que tal vez la connotación era que este no tiene papá, solo le queda la mamá, por eso dijeron, hijo de María. Otros escriben que era posible, que lo dijeron de esa manera, por la connotación de que Jesús no era hijo de José, solo de María. Cualquiera de las dos, era un comentario sarcástico, era un comentario bastante agresivo. Despectivo. Saludó para venir de parte de sus vecinos, de sus amigos y de su familia. Pausa por un momento y piensa en dónde creciste, en la calle donde creciste. Podemos recordar los nombres de los amigos, de los vecinos, con los que nos llevábamos bien, con los que no nos llevábamos tan bien. Pues eso mismo fue lo que experimentó Jesús. Jesús, cuando llegó seguramente, saludó a todos los que habían sido sus amigos y al llegar y empezar a ejercer una autoridad, a ejercer en el ministerio, en su ministerio, la gente empezó entonces a despreciarlo. Ah, no, este es el Jesús, el carpintero. Este es el Jesús que yo le enseñé a cómo cortar la madera. Yo no sé, estoy inventando, pero la gente que conoció y este es realmente algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces la cercanía nos hace no apreciar los dones que Dios ha puesto en alguien más. La cercanía que me da a mí un líder, la cercanía que me da una persona que ha sido ungida por Dios, yo tengo que respetarla y cuidarla. La cercanía incluso que Dios nos da a nuestros hijos o de nuestro cónyuge, tal vez nos da esa pequeña trampita de poder decir, no, si yo lo conozco como verdaderamente es, cómo va a ser un hombre de Dios, cómo va a ser un ministro de Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a no ver con nuestros ojos ni a juzgar con nuestros ojos, sino a ver con los ojos de Dios. Jesús aquí entonces fue duramente juzgado por la misma gente que lo vio crecer, la misma gente que quizás se lo apreciaba tanto. Y aquí es entonces donde Jesús dice la famosa frase que ningún profeta es apreciado en su propia tierra, en su propia casa, por su misma familia. Creo que esa es una batalla muy fuerte y creo que la primera lección de este capítulo, yo quiero animarte a que a las personas que tú tienes cercanía, a las personas que están contigo, a las personas que están creciendo, aprende a ver con los ojos de Dios, no a verles con nuestros ojos. Porque si bien es cierto, los que más nos conocen, conocen todos nuestros defectos, conocen todas nuestras áreas débiles. Pero no es eso en que debe posar nuestra atención, sino en la obra de Dios en cada persona y el llamado que Dios tiene para cada persona. Entonces Jesús llegó, esa fue la bienvenida que le dieron a Jesús en Nazaret. ¿Qué te parece, Sandy? Además que me imagino que para la gente no era fácil recibir a Jesús como el rey, como Dios, porque esperaban un rey guerrero. Y Jesús era un rey humilde. Y a veces nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? Que nosotros subestimamos a gente que se ve muy humilde o que no reúne tal vez los requisitos de liderazgo o éxito que nosotros predeterminamos, pero podemos pasar por alto una unción de Dios en personas claves que Él tiene en medio de nosotros. Así que, muy interesante. Creo que los versículos siguientes del capítulo del 6 al 13 también nos revelan varias cosas importantes. Quiero leerles un par de versículos ahí. Dice, Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente, reunió a sus doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso, ni viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados, volvieran a Dios. También expulsaban demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Es interesante como en estos versículos el Señor nos permite ver cuatro cosas que para Jesús fueron importantes y que deberían ser importantes para nosotros también. Primeramente, estos versículos empiezan diciendo que Jesús iba de aldea en aldea enseñando a la gente. Esta es una primera cosa que Jesús consideró muy importante y de sumo interés y era la enseñanza. Jesús consideraba importante enseñar la palabra a la gente, enseñar la verdad. Y creo que cada uno de nosotros que ya le conocemos tenemos que tener ese mismo impulso, ese mismo sentido de urgencia, esa misma prioridad de saber que nosotros somos mensajeros de una enseñanza, de un mensaje, de una misión. Y que la gente necesita escucharlo. Así que debe arder en nosotros el mismo interés y el mismo deseo que hubo en Jesús de ir enseñando. Lo segundo es que estos versículos nos muestran cómo Dios eligió a los discípulos, Jesús los elige y los comisiona para ir. O sea, no los eligió solo para ser su club de fans y que estuvieran ahí con él y se volvieran súper talentosos, sino que Jesús los estaba capacitando para ir. Había una misión que ellos tenían que cumplir. Jesús los llama y los comisiona ahora ser ellos los que van y llevan el mensaje. De la misma manera, nosotros, el pueblo de Dios, somos los discípulos y no estamos siendo formados solo para alcanzar las cosas individuales que queremos lograr, sino que realmente Dios nos ha llamado y nos ha comisionado igualmente a ir a predicar, a ir a llevar las buenas noticias, a ir a donde está la necesidad. La tercer cosa que aparece aquí en estos versículos es que Dios les da una instrucción que a mí me parece sumamente importante porque les invita a viajar ligero. Les dice, no se pongan a llevar un gran equipaje, no carguen con nada. En pocas palabras, realmente les dijo, váyanse con la ropa que llevan puestas y tenían derecho a llevar un bastón. O sea, realmente el Señor Jesús les estaba diciendo, yo quiero que vayan y tengan la confianza de que soy yo el que los va a sostener, que su seguridad no va a estar en ninguna de las cosas que pueden llevar con ustedes, sino que su seguridad está en Dios. Y de la misma manera creo que es una invitación, si bien tal vez ahorita el Señor no nos llame realmente a todos literalmente a dejarlo todo y a ir a un lugar, tal vez dejando toda nuestra vida para predicar, creo que sí nos invita a todos los hijos suyos a que viajemos más ligero, que tengamos vidas sencillas, que no estemos aferrados a las cosas que están aquí en la tierra, sino que seamos personas que podríamos movernos fácilmente cuando Dios nos invite a ir a otra cosa o nos envíe a llevar un mensaje. Y por último, me encanta que dicen estos versículos que los discípulos entonces deciden abrazar esa misión y se van cumpliendo un mensaje triple, que creo que es el mismo mensaje que Dios comisiona a su iglesia en este tiempo para cumplir. Ese mensaje triple son tres cosas, arrepentimiento y volverse a Dios, es la primera cosa. Luego liberación, Dios pone en nosotros autoridad también para traer libertad al cautivo, libertad a la gente que está bajo influencias espirituales. Y lo tercero era ungimiento, el poder que Dios le daba a ellos de ir y a ungir a las personas en donde estaban. Así que tenemos esa misma misión como pueblo de Dios, llevamos un mensaje dentro de nosotros y creo que esas tres cosas son sumamente claves. Es arrepentimiento y volverse a Dios debe ser algo que está continuamente en nuestros labios hacia las personas. La capacidad de traer libertad a la gente porque eso es lo que Cristo vino a darnos verdadera libertad y por último a poder ungir con el poder del Espíritu Santo a las personas. Y fíjate qué interesante, Sandy, porque mira, el capítulo empieza diciendo cuando Jesús fue a su casa, lo menospreciaron, incluso el pasaje dice que no pudo hacer muchos milagros. Pero no quiere decir que no pudo porque no tenía la capacidad o el poder sobrenatural, sino porque la gente tenía un bloqueo con él. La gente decía como yo lo conozco, yo sé quién verdaderamente es, no puede ser el hijo de Dios. Pero miren lo que hizo, salió de ahí y no le permitió que eso le afectara. Y estaba olvidando este pensamiento, Sandy. No permitas que aunque la gente cercana a ti no crea en lo que Dios está haciendo en ti a través de ti, que eso te detenga, te haga cambiar la decisión, el impulso, la dedicación y el compromiso. Pero ¿qué hizo Jesús? En lugar de enojarse y frustrarse y decir, se acabó mi ministerio, él se fue y siguió enseñando de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Es más, aquí lo que acabas de decir, ya vamos a ver más adelante los reportes que vienen, Jesús mismo les está demostrando. Díganme ustedes si Jesús no conocía a los doce, conocía perfectamente a todos. La palabra dice que él no necesitaba que nadie le dijera una sola palabra, él podía ver el corazón de todos. Sin embargo, aunque Jesús nos conoce, él sigue teniendo un plan vigente con nosotros. Lo demostró con los discípulos, los mandó de dos en dos, les dio instrucciones, las que acabamos de oír, pero la misión era vayan y ustedes compartan el evangelio con otros. Entonces, ahora nos presenta Marcos un pasaje, una sección como intermedia a la misión de los doce. Empieza a hablar acerca de Herodes Antipas. Herodes Antipas era el gobernador de esa región en ese entonces. Según leí, Sandy, estaba dividida toda la región en cuatro. Y Herodes Antipas estaba a cargo de una de esas cuatro, que estaba ahí en el centro, en el área donde Jesús estaba desarrollando su ministerio. Entonces, Herodes empieza a oír de Jesús y dice, ¿será que es este Juan el Bautista resucitado? Y quiero leerles entonces el verso 14, dice, El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos hablaban de él. Pausa un momento. ¿Se dan cuenta? Es decir, llegó a Nazaret y nadie habló de él, se bloqueó, le cerraron las puertas. Pero todos alrededor sí hablaban de él. Tanto que el rumor de él llegó a los oídos del rey. Dice, algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Ahora, aquí hay que pausar porque Marcos no relata lo que sucedió. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Juan el Bautista se dio cuenta que Herodes Antipas había tomado como esposa a la esposa de su hermano. O sea, eso, dejemos, pausemos un momento todos los principios espirituales. Solo desde éticos y morales estaba mal. Ahora veamos los espirituales. Por todos lados lo que Herodes Antipas estaba haciendo era incorrecto. Pero como era el rey, nadie se atrevía a decírselo. El único que se atrevió fue Juan el Bautista. La Biblia dice que él se paró y públicamente le dijo tanto a Herodes Antipas como a Herodías que ella también estaba obrando mal. Entonces, a ella le cayó mal que Juan el Bautista los haya expuesto públicamente y ella buscaba la manera de matarlo. Entonces, Herodes lo tomó preso para protegerlo y poder guardar su vida. Incluso estuve leyendo, Sandy, que Herodes escuchaba a Juan. Él decidía bajar al calabozo para escuchar lo que Juan tenía que decirle. Y la manera de protegerlo era tenerlo en la cárcel. Entonces, Herodías estaba buscando la manera de eliminar a Juan, de acabarlo. Y resulta que llegó el cumpleaños de Herodes Antipas. Había una gran fiesta. Y la hija de Herodías hizo un baile en regalo para Herodes. Por supuesto, lo que dicen algunos historiadores era que ya para ese punto ya estaban borrachos, ya todos habían tomado. Por supuesto, el baile no fue un baile de vals precisamente. Fue un baile lujurioso. Así que cuando terminó, Herodes, entre todo el alboroto y el licor, él le dice, Salomé, pídeme lo que quieras, así sea la mitad de mi reino, yo te lo voy a dar. Que por supuesto, algunos historiadores dicen que la verdad es que la política toda la vida se ha fundamentado en influencia, en imagen, en poder, en imagen de todo eso, mejor dicho. En imagen de que yo soy fuerte, tengo poder. Porque Herodes no era dueño de nada. Era Roma quien tenía el dominio de todo. Él no tenía autoridad de dar nadita del reino porque era Roma. Incluso los historiadores dicen, Sandy, que después de esto, Herodes, Antipas y Heronías fueron desterrados por Roma. Algunos creen, por supuesto, que fue por haber hecho esto contra Juan el Bautista. Regresando al texto, entonces, como ellos habían eliminado... Ah, bueno, cuando Herodes le dice a Salomé, pídeme lo que quieras, Salomé no sabía qué pedir. Y, bueno, fue a decirle a mamá, nada más y nada menos que a la mamá de Herodías. Le dice, mamá, ¿qué será que le pido? Y ella dijo, este es mi momento. Le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La verdad, yo no sé qué tenía en la mente ella y Salomé también, porque ella le hubiera dicho, mamá, estás loca. Yo quiero un carruaje, yo quiero un viaje, yo quiero cualquier cosa. Pero ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Que, por cierto, yo quiero terminar este comentario diciendo lo siguiente. Juan el Bautista ha sido el profeta más grande de toda la historia y es uno de mis profetas favoritos, porque él fue llamado con un propósito. Él cumplió a cabalidad todo lo que se esperaba de su vida. Quizás no murió de la manera más agradablemente posible. Pero Sandy, yo estoy seguro que en el cielo tuvo una recepción única. Y cuando llegue el momento, en el fin de la historia, creo que su recompensa también va a ser única. Porque él murió cumpliendo el plan de Dios. Creo que no hay nada más honorable, Sandy, que muramos cumpliendo el plan que Dios nos ha dado. Así que la historia cuenta, los registros cuentan, que después que le trajeron la cabeza en una bandeja a Salomé, ella se la entregó a mamá y ellos pues desecharon el cuerpo como que fuera cualquier cosa. Y los discípulos de Juan entonces vinieron, levantaron el cuerpo y le dieron sepultura a Juan el Bautista. Y así termina la historia aquí, de este lado de la eternidad, Sandy. Así termina la historia de Juan el Bautista. Estoy seguro que cuando lleguemos al cielo nos vamos a enterar cómo fue esa recepción cuando Juan el Bautista llegó al cielo. Bueno, creo que este capítulo trae contrastes muy fuertes, ¿verdad? Toda esta parte de Juan el Bautista creo que es algo muy confrontador. La siguiente parte, lo que sigue de Marcos 6, del versículo 30 al 44, toma un sabor completamente diferente. Y es uno de tal vez de los capítulos más tiernos y lindos que tiene la palabra. Porque narra cómo Jesús viene con sus discípulos acercándose a la orilla del lago y les dice, vamos a ir a un lugar tranquilo a descansar. Y yo quiero imaginarme la escena porque la Biblia dice que la gente vio venir, me imagino, la barca de Jesús, y la gente reconoció que Él venía y entonces vinieron corriendo de todos lados. Así que cuando Jesús llega a la orilla, lo que menos era un lugar tranquilo porque ya había un montón de gente que estaba esperando que Jesús llegara. Y me encanta porque, aunque Él estaba buscando descansar, tal vez porque tenía una larga jornada, se viene a encontrar con la realidad de mucha gente esperando por Él. Y dice la palabra que entonces Él, voy a leerles, dice, cuando Jesús sale de la barca y ve a la gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús podría haber dicho, estoy cansado, ya no quiero ponerle atención a toda esta gente, pero la palabra dice que Él tuvo compasión de la gente porque se veía que no tenían quien les enseñara. Y como vimos hace un rato, para Jesús era importante enseñar, enseñarle a la gente. Así que Jesús se toma el tiempo, se detiene, y se invierte como buen pastor a enseñar a toda esta multitud. Tienen una larga jornada de enseñanza, y después de esta larga jornada, los discípulos vienen y le dicen, Señor, ya es hora que mandes a toda esta gente a comer a su casa porque han estado mucho tiempo aquí, han de tener hambre. Y Jesús viene y les devuelve la responsabilidad a ellos y les dice, denles de comer ustedes. Y es interesante como los discípulos empiezan cada uno de ellos a dar sus propias razones. Esta historia está en varios de los evangelios y nos dan diferentes ángulos. Y en todas ellas cuentan como los discípulos dicen, como nosotros vamos a tener que arreglar este problema. Nosotros vamos a tener que usar nuestro dinero para solucionar esto. Nosotros vamos a tener que ir a la aldea más cercana a buscar comida. O sea, para los discípulos en ese momento, no leyeron la verdadera intención del Señor Jesús, porque realmente el Señor lo que estaba haciendo era dos cosas. Uno, estaba probando el corazón de los discípulos para ver qué iban a hacer en ese momento. Y lo segundo, es que Jesús los estaba invitando a ser parte de su ministerio. O sea, Jesús era Dios. Pensemos por un momento, Jesús es Dios. Él podría haber hecho llover hamburguesas, llover comida del cielo y que toda la gente quedara saciada así. Pero Jesús no hizo eso. Lo podría haber hecho. Él habría podido haber ejercido su ministerio solo. Pero Jesús viene y los invita a ellos a ser parte del milagro. Les dice, ¿qué van a hacer ustedes? Y les manda que busquen qué comida hay, qué recursos tienen. La Biblia narra que ellos van, buscan el alimento. En alguno de los evangelios dice que un niño ofrece su lonchera y entonces los discípulos vienen con Jesús y le dicen, tenemos estos peces y panes, tenemos cinco panes y dos peces. Es todo lo que hay para alimentar a toda esta gente. Jesús toma el recurso, lo eleva al Padre, da gracias y entonces Dios obra un milagro. Jesús alimenta a cinco mil hombres. La Biblia registra que eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Lo que más abunda siempre que son mujeres y niños. Entonces en ese lugar yo creo que había mínimo quince mil personas. Estamos viendo que con cinco panes y dos peces Jesús alimenta a toda una multitud de más de quince mil personas. Y es importante resaltar las dos cosas. Primero que Jesús tiene compasión de la gente y decide invertirse para enseñar. Y es lo mismo que nosotros tenemos que desarrollar continuamente. Ver a las personas con un corazón compasivo y anhelar en nuestro corazón, enseñarles, guiarles, mostrarles el camino. Lo segundo es que tenemos que ver lo importante que es que nosotros tengamos recursos en nuestras manos y que sin importar si son muchos o pocos, tal vez tú te miras y dices yo solo tengo cinco panes y dos pesos. O tal vez yo no tengo tanto como quisiera. Pero Dios lo único que está esperando es que tú cojas lo que Él ha puesto en tu mano y que lo eleves al Padre creyendo y dando gracias. Y el que va a hacer el milagro es Dios, ¿verdad? Y por último que nuestra confianza esté plenamente puesta en Él. Hay una pregunta interesante que puede surgir de todo esto y es cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos enfrenta o nos encomienda tareas imposibles. ¿Qué es lo que sale de nosotros? Porque en ese momento los discípulos fueron enfrentados a una situación sobrenatural. ¿Cómo podrían ellos alimentar a todas estas personas? En ese momento ellos solo se miraron a sí mismos. Pero realmente lo que Jesús estaba haciendo era elevando la vista de ellos a lo sobrenatural de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos enfrentando una situación que se sale de nuestras manos? Una situación que se sale de nuestro control, donde nuestros recursos humanos no son suficientes. ¿Nos miramos solo a nosotros mismos y pensamos que este es el fin porque no podemos solucionarlo? ¿O realmente nuestra mirada se eleva al Padre, el Dios de las causas imposibles, aquel para el cual no hay nada imposible y que Él puede solucionarlo? Creo que el Señor nos llama a ser parte de este grupo de personas que puede levantar la mirada y creer que Dios puede hacer un milagro con los recursos que tenemos en nuestra mano. Solo quiero dejarles cinco cosas importantes que nos quedan de este segmento y es, para Jesús, ¿son importantes las personas? Y la pregunta es, ¿son importantes las personas para ti? ¿Son importantes las personas para mí? ¿Realmente me interesa el futuro de las personas? Dos, Jesús siempre se mostró compasivo, no solamente cuando estaba de buen humor. Yo me imagino que venía en una larga jornada y estaba cansado, pero aún así, dice, tuvo compasión de las personas. Número tres, Jesús siempre dio prioridad a la enseñanza y es algo que nosotros debemos priorizar también. Jesús sabía, este es el número cuatro, que no hay cosa difícil para el Padre y creo que es lo mismo que nosotros tenemos que mirar. No hay nada que sea imposible para nuestro Padre si nosotros elevamos las cosas a Él con un corazón agradecido. Dios, Padre, va a ser milagro. Y por último, tenemos el privilegio precioso de que Jesús nos invita a ser colaboradores del plan y del ministerio del pueblo de Dios, que Él nos invita a ser parte de su obra en la tierra. Pues me hiciste pensar ahorita, Sandy, ¿cómo reaccionamos cuando hay algo imposible delante de nosotros? Y yo no sé por qué, no lo teníamos en las notas, pero me hiciste pensar cuántas veces nosotros como padres, porque es que lo dijiste, la manera en que lo dijiste me hizo pensar lo siguiente. Jesús pudo haber dicho que caiga Maná y resolvemos el problema, pero la fe de todos no hubiera sido afectada. Ese día la fe del niño cambió. Él nunca volvió a pensar igual después de la ofrenda que Él dio a Dios y vio lo que hizo. La fe de los discípulos no fue igual. Y la fe de todas las personas que estaban ahí fue impactada por permitir que lo sobrenatural sucediera y no una intervención humana resolviera el problema. ¿Cuántas veces nosotros, tratando de resolver situaciones a nuestros hijos, les quitamos que ellos experimenten lo sobrenatural de Dios, porque nosotros intervenimos y solucionamos y tarjeteamos o hacemos lo que nosotros podemos hacer porque somos los padres, pero cortamos esa oportunidad que ellos tienen de conocer al Padre y ver lo sobrenatural que Él tiene. Entonces, también me sorprende porque fíjense que Sandy empezó hablando acerca del capítulo 30 y 31 cuando Jesús les dice apartémonos para descansar, porque imagínense, la gente los perseguía todo el tiempo. Entonces ellos, mientras viajaban por el lago, fue su tiempo de descanso solamente. Entonces, pero luego llegamos a uno de los pasajes más famosos, a uno de los pasajes para mí más sobrenaturales y a una de las manifestaciones que tuvo el Señor hacia sus discípulos de las más grandes, después, por supuesto, de la resurrección. Pero la Biblia dice que terminó la multiplicación y había evidencia que la gente quería tomarlo y nombrarlo rey por lo que había multiplicado la comida. Entonces Jesús dijo, discípulos, súbanse al barco, váyanse, yo despido aquí y después me quiero apartar para estar a solas con papá. Entonces, si ustedes ven, número uno, Jesús buscó que sus discípulos, que su equipo estuviera a solas en un tiempo de refrigerio. Luego aquí en el verso 41, Él buscó estar a solas, Él solo con el Padre. ¿Qué es lo que nos está modelando? Que la vida puede ser tan apresurada, tan llena de cosas, pero nunca habrá justificación para que nosotros no tengamos la prioridad de apartarnos para tomar tiempos de descanso con nuestro equipo, con nuestra familia y tiempo de descanso para estar conectados con el Padre. Entonces dice el versículo 46, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. ¡Qué maravilloso! Yo personalmente quiero serles honestos, o sea, Jesús no necesitaba hacer eso, pero Él decidió modelarnos a nosotros la necesidad que tenemos de estar conectando con el Padre, conectando. Luego dice que ellos, como a las tres de la mañana, o sea, imagínense, Jesús tenía su manera de hacer las cosas, ¿ok? O sea, los pasó y Él esperó que dieran las tres de la mañana. Lo más oscuro de la noche, lo más profundo del sueño, lo más difícil de la marea. Y en ese momento Él dijo, voy a pasar caminando el lago y voy a adelantarme. Yo creo que Él quería ir a recibirlos al otro lado, pero los discípulos lo vieron. Cuando lo vieron caminar, o sea, imagínense esa escena, señores. Hay una tormenta, está oscuro, sienten que el barco se va a hundir y de pronto ven a una persona caminando sobre el agua. O sea, nosotros ya lo hemos leído tanto que para nosotros sí sabemos que era Jesús. Para ellos era algo sobrenatural, estaban experimentando lo sobrenatural y cuando ellos empezaron a gritar un fantasma, Jesús les dice, me gusta esto, Jesús usó la palabra en hebreo que el Padre usó en Éxodo 3.14. Cuando Moisés le dijo, ¿y quién les digo que tú eres? El Señor le dice, diles que yo soy el que soy, yo soy. Y cuando ellos vieron y gritaron fantasma, Jesús dijo, yo soy, tengan paz. La Biblia dice que entró a la barca y se calmó, o sea, miren cómo es. En el capítulo anterior, Él se había quedado dormido y calmó la tempestad. Ahorita, en cuanto entró a la barca, nuevamente se calmó la tempestad. Fue para los discípulos, entonces, yo creo que cada experiencia y cada día que ellos vivían era que se caían velos de los ojos de los discípulos para que ellos fueran poco a poco teniendo esa revelación de quién verdaderamente era Jesús. Porque aunque Él era un hombre, era el Hijo de Dios. Con todo el poder sobrenatural que Él tenía, Él hizo delante de sus discípulos cada milagro. Juan termina diciendo, no se podría escribir todos los milagros que Él hizo porque no alcanzarían los libros del mundo. Ellos presenciaron cosas que no están escritas. Pero fíjense las contradicciones. Número uno, los discípulos, ellos no podían creer que aunque Jesús fuera, era un hombre, era Dios. Ellos tampoco podían creer que Él los hubiera escogido a ellos como sus discípulos. Imagínense, los discípulos del Mesías. Ellos tenían tantas batallas internas en su mente, en su corazón de aceptación. Todavía no entendían ni siquiera el verdadero propósito de Jesús porque Jesús vino como siervo y ellos, como dijo Sandy, ellos estaban esperando al Mesías guerrero. Y así termina este segmento donde Jesús entra a la barca e inmediatamente todo se convierte de tormenta a paz. ¿Qué te parece esa experiencia de los discípulos? Increíble. La verdad es que ya vamos en la recta final de lo que es este capítulo 6 de Marcos y terminan ellos llegando a Genezaret después de esa travesía interesante. Y me llama la atención y solo quiero resaltar esto de esta última sección, versículo 53 al 56. Y es que al llegar a la orilla dice la palabra que todos reconocieron que había llegado Jesús. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y vinieron de todos los lugares trayendo enfermos de todo sitio para que vinieran a Jesús y Jesús los sanara. Me gusta la manera como la palabra dice que los habitantes reconocieron a Jesús. Ellos sabían que en Jesús había un poder y una autoridad que les beneficiaba, que podían traer a la gente enferma cerca de Jesús y esa gente iba a recibir sanidad. Así que eso es lo que hacen. Van y traen a todos los enfermos y los ponen a los pies de Jesús para que haya muchos milagros. Y dice la palabra que todos los que lograron tocar a Jesús quedaron sanos. Y hay dos cosas que yo me replanteo para mí misma y que quiero ponerlo en el corazón de ustedes. Y es, reconocemos realmente el poder que hay en Jesús cuando queremos acercarnos a Él o acercar a una persona hacia Jesús. Pero la otra cosa es, hay gente alrededor nuestro que reconoce la autoridad de Jesús en nosotros porque el Jesús que mucha gente va a ver es a nosotros. Y realmente las personas pueden reconocer una autoridad y un poder de Él en nuestra vida. Pueden reconocer que al acercarse a nosotros van a encontrar una fuente de sanidad a través de la palabra. Ahora, es importante que nos preguntemos esto porque finalmente somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Somos sus embajadores y se supone que un embajador y un representante tiene la misma investidura de esa entidad la que representa y se levanta con esa misma autoridad. Así que es poderoso saber que cuando la gente nos vea, pueda reconocer a Jesús en nosotros y que cuando la gente se acerque, poder de Jesús salga de nosotros y que la gente pueda identificar que cuando se acercan a nosotros podemos darles palabra de vida que los libera de toda atadura y que les trae respuesta a cualquier necesidad en sus vidas. Interesante que este capítulo empieza con la incredulidad de Nazaret y cierra con ese espíritu de crédulo, de fe de Genezaret. ¿Qué contrastes? Todo este capítulo en realidad consiste en gente evaluando a Jesús, evaluando, estudiando, revisando, pensando quién es este. Sí, empieza Jesús siendo fuertemente evaluado por su familia, sus vecinos, sus amigos. Luego continúa Jesús siendo evaluado por Herodes Antipas, si será que es Juan el Bautista resucitado. Luego Jesús continúa siendo evaluado por sus discípulos, porque realmente ellos aún no reconocían, ellos veían un poder sobrenatural, pero ninguno en este capítulo, a excepción de Genezaret, se reconoció, o sea, porque ellos reconocieron que había algo sobrenatural, pero ninguno reconoció quién verdaderamente era Jesús y el plan de Jesús. Entonces muchas veces nosotros, ¿cuál es la razón por la cual buscamos a Jesús? Es la pregunta con la que quiero cerrar este día. En el capítulo vimos que muchos lo buscaban por la comida, otros lo buscaban por la sanidad. ¿Por qué buscamos nosotros a Jesús? ¿Será que a veces lo buscamos porque necesitamos un milagro? ¿Porque necesitamos que Él nos sane? ¿Porque necesitamos que Él nos responda a esa oración que por tantos años le hemos hecho? Muchas veces nosotros nos perdemos porque buscamos más las cosas que el Señor nos da que al Señor mismo. Es importante que nosotros lleguemos a ese punto del reconocimiento. ¿Quién es Él para nosotros? Que nos entreguemos a Él e incluso que hagamos lo que Él nos modeló, depender de Él, buscar momentos donde nos aportamos para Él, para conocerlo, para conectarnos con Él, más allá de todo lo que Él pueda darnos, realmente buscarlo a Él de manera personal. Así que ahí es donde está, cierra tus ojos. Señor, hoy queremos venir a pedirte, Señor, que Tú nos ayudes, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, primeramente para poder ver la obra que estás haciendo en la gente que está a nuestro alrededor. No nos permitas menospreciar la unción o el valor que has puesto en la gente alrededor, en nuestros líderes, en nuestros cónyuges, en nuestros hijos, en la gente que está a nuestro alrededor. También líbranos de buscarte solo por los milagros que necesitamos, por la sanidad que necesitamos, por lo que en nuestro corazón realmente necesitemos. Hoy te pedimos que nos ayudes a que nuestra búsqueda esté basada en ese deseo de estar a solas contigo, de conectar contigo, de conocerte. Las añadiduras que quieras las recibimos, pero queremos primero conocerte a Ti como nuestro Señor y Salvador como el Rey de nuestra vida. Señor, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana nuevamente en un nuevo estudio bíblico. Que Dios les bendiga. Gracias.